Cada año Custo Barcelona busca una idea a partir de la cual trabaja para desarrollar su colección. En esta ocasión fueron La Bella y La Bestia. La colección de Custo Barcelona para el otoño 2013 combina la estética doble de lo deportivo y femenino que representa a La Bella y lo étnico y ornamental con grandes volúmenes inspirados en los inviernos nórdicos dando así vida a La Bestia. Los materiales ceñidos a las curvas de La Bella acentúan los hombros mientras los cortes ergonómicos de los vestidos cortos y mini y maxi sweaters contrastan con los cortes deportivos en chaquetas de distintos materiales y telas. En La Pasarela, La Bestia está construida en abrigos de invierno donde se resalta una innovadora arquitectura de geometría redondeada con énfasis en mangas y formas esféricas. El poncho es introducido en tejidos gruesos y materiales sintéticos para convertirlo en un elemento moderno y cómodo. Antes de La Pasarela, hablamos con Custo. Nuevamente estamos viendo estas prendas, estos colores, estas texturas, los tejidos gruesos, hay cosas de mucho volumen y en este caso veo que no estamos viendo muchas piezas sobre piezas sino sobre todo cosas más grandes, ¿verdad? Bueno, sí, hay piezas muy ligeras mezcladas con piezas muy pesadas, tenemos dos extremos que tratamos de unir para crear el lenguaje contemporáneo que siempre perseguimos que además tiene que ser colorista y gráfico. Y hay una redefinición del poncho, me encantó, hay uno que es en materiales muy modernos y hay otro que también es en tejido. Sí, hemos apostado por ponchos también en hombre y básicamente los de hombre son en tricot. Selección de materiales, por favor, háblame de lo que estás interponiendo, intercalando y mezclando como siempre en este collage interesante de textiles. Sí, hay tres bloques de materiales, ¿no? Uno que es el bloque tradicional, que es la lana convencional, el algodón, la seda. Luego está el apartado tecnológico que son nuevos tejidos que se consiguen a base de tecnología y luego la recuperación de los tejidos artesanales que básicamente están hechos a mano. Y con todo esto creamos una fusión. Hay una cosa bien interesante también, es una cosa que también indifica tu marca, aparte de la intensidad del color, es que hay brillo, que hay cosas que funcionan con la luz. ¿Eso es una cosa que tú calculas según las partes del cuerpo que quieres resaltar? Bueno, para nosotros es una manera de conseguir el efecto visual, no solo a base de gráfica, sino también a base de texturas. Entonces, combinamos los colores esta vez con texturas metálicas brillantes, como la plata envejecida, el cobre y el oro. ¿La marca está siendo supremamente bien recibida más que nunca en Latinoamérica? ¿Va a haber una expansión aún mayor en nuestros países? No, ojalá. La prioridad de la empresa en estos momentos es entrar en Latinoamérica. De momento estamos en Venezuela y en Colombia, en algunos países del Caribe, pero la verdad es que para nosotros Latinoamérica, por ser una zona que culturalmente entiende el color, que es nuestro ADN, y además por la cuestión económica que está funcionando muy bien en Latinoamérica, en estos momentos es una prioridad la expansión hacia ahí. Ya te esperamos. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias.